Estamos de regreso con información en desarrollo y nos trasladamos hasta San Marcos. El periodista Carlos Barrios nos informa las emergencias que han cubierto los socorristas en las últimas horas. En la finca La Ilusión, ruta que conduce hacia el de Ato Cache del municipio San Pablo, San Marcos, una persona de sexo masculino que caminaba por el sector fue atropellado por un motorista. En horas de la noche en jurisdicción de finca La Ilusión, ruta que conduce hacia el de Ato Cache del municipio de San Pablo, San Marcos, una persona de sexo masculino que caminaba por el sector fue atropellado por un motorista. Ante este accidente fueron destacados elementos de bomberos municipales departamentales de San Pablo, San Marcos, quienes llegaron al lugar a bordo de la unidad RD-69, localizando a una persona lesionada, quien fue identificado como Ramiro Mérida, residente de Aldea Chay, de San Rafael, pie de la cuesta San Marcos. Esta persona presentaba pérdida de piezas dentales, herida en el labio inferior, golpes en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en la extremidad inferior izquierda. A esta persona se le brinda la asistencia prehospitalaria y posteriormente fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional de Malacatán, San Marcos. Mientras, en la lotificación palmera del municipio de Pajapita, San Marcos, un vehículo liviano volcó después de chocar con un bus de transporte urbano. Sí, efectivamente, también en esta madrugada se registran accidentes de tránsito. En la lotificación palmera del municipio de Pajapita, San Marcos, ruta que conduce hacia el municipio de Ayutla, San Marcos, en donde por causas que se desconocen colisiona un vehículo liviano y un bus de transporte de pasajeros, se le brinda la atención prehospitalaria al piloto del vehículo liviano, quien fue identificado como Alejandro Martínez, de 32 años de edad, originario de la República de Honduras, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo. Esta persona fue estabilizada y trasladada hacia la emergencia al Hospital Regional de Coatepeque, Quetzaltenango, en estado estable, a bordo de la unidad RD-25 de Bomberos Municipales Departamentales de Pajapita, San Marcos, quienes atienen a esta persona. También los bomberos municipales departamentales de San Antonio, Zacatepeque, San Marcos, reportan una persona atropellada en aldea San Isidro Chamac, de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Los socorristas, al llegar al lugar, atendieron a una persona que se conducía en su motocicleta y fue atropellado por un vehículo liviano no identificado, cuyo piloto se dio a la fuga después del hecho. En el lugar le brindaron atención prehospitalaria al señor Eliseo Marcelino Navarro García, de 38 años, originario de la zona 4 de Chamac, debido a que presentaba trauma de tórax cerrado y posible fractura del brazo derecho. Fue estabilizado y trasladado a la emergencia al Hospital Regional de San Marcos, a bordo de la unidad AD-60, en condición estable. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.